Amigos de campeones, el Gran Premio de Austria dejó un ganador repetido, Max Vertappen, pero no fue una carrera aburrida, fue una carrera muy interesante, sobre todo por lo que hicieron varios pilotos de los que venían atrás de Max Vertappen, entre ellos Carlos Sainz y Checo Pérez, que hicieron una gran batalla, nos dieron, nos regalaron una gran batalla en toda la parte final de la carrera, justamente en la lucha por el tercer escalón del podio. También lideró Ferrari, eso es una buena noticia, llegó un momento donde con un Virtual Safety Car, Ferrari y muchos otros equipos llamaron a sus pilotos a los pits, no lo hizo el equipo Red Bull, y después cuando paró Red Bull, perdió la punta, quedó Leclerc adelante, hacía por lo menos 3 o 4 carreras que Vertappen lideraba todas las vueltas, aquí perdió justamente eso el campeón del mundo. De cualquier manera le alcanzó para recuperarse después, el Red Bull tiene un gran ritmo, le estaba ganando hasta el final, hasta la anteúltima vuelta por 23 segundos a Leclerc, pero decidieron en forma conjunta Verstappen y el equipo parar, poner la goma roja a salir y obtener también el récord de vuelta. Una actitud, a mi gusto, cuestionable, lo podrían haber evitado, podrían haber perdido la carrera si algo se trababa en los boxes, pero bueno, se sienten muy seguros y saben que tienen auto para ganar y para hacer lo que quieren. Pero como siempre digo, no hay que jugar con fuego porque un día se van a quemar, algo va a salir mal y van a perder un gran premio. En este caso no sucedió así. Terminó segundo Leclerc, tercero Checo Pérez, la cuarta posición para Carlos Sainz, y terminó quinto quien fue elegido piloto del día, Lando Norris. Sorprendente, muy lejos Mercedes, muy lejos también Aston Martin, aquí se recuperó bastante Ferrari que ahora empieza a amenazar a esos otros dos equipos en la lucha por el segundo lugar en el campeonato. Párrafo final para el tema penalidades, límites de pista que fueron, yo diría, la gran estrella, pero la gran estrella negativa, ¿no?, de todo este fin de semana. Cuando casi todos los pilotos infringen la norma, se van afuera de la línea blanca, cuando uno advierte que no lo hacen a propósito, Adrede, que están luchando por un tiempo, luchando por una posición, y la mayoría son penalizados, como pasó en las pruebas de clasificación, tanto de la carrera como de la sprint, y pasó también en el Gran Premio con muchas penalidades. Seguramente lo que está mal es la norma, la FIA va a tener que trabajar para mejorarla, para cambiarla y para ver qué hacen en este circuito a partir de la próxima temporada. El informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio y Campeones Web.